El director de LIDEAN anunció que aunque agosto se caracteriza por ser uno de los meses más secos del año, se esperan fuertes lluvias para los meses siguientes. Si nos vienen las lluvias de septiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre para la región andina, en la región Caribe está lloviendo, va a seguir lloviendo hasta final de año, pero el impacto más importante que se va a sentir por las lluvias de estos meses es en el centro del país, que se refleja en las cuencas bajas de los ríos. La vulnerabilidad sigue siendo alta en la sabana de Bogotá, municipios de Boyacá, Los Santanderes, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, razón por la cual es necesario actuar con rapidez y acelerar los planes de contingencia. Evacuar el agua que sigue estancada, hacer manejo del drenaje precisamente en estos canales, sacar el agua que se encuentra allí, hacer los dragados de prevención, ya no como de largo plazo, sino lo contrario, de prevención frente a lo que serán estas lluvias. Hizo un llamado a los candidatos de alcaldías y gobernaciones para que en sus programas de gobierno incluyan como prioridad los temas ambientales que permitan mitigar la vulnerabilidad de los municipios frente a las fuertes lluvias que se registran en el país.